Hola muchachas, ¿cómo están? Un beso a todas. Aquí otra vez compartiendo con ustedes ahora otro tipo de video. No es de cocina ni de organización y parece que la luz como que se va y que se viene. Ha estado lloviendo y la verdad es que aquí adentro de mi casa no hay mucha luz y eso me pesa mucho cada vez que voy a hacer un video porque no tengo mucha iluminación. Aunque yo tengo mi estudio para grabar los videos, no es lo mismo que la luz del día y ahorita el sol sale, se mete, sale y se mete. Así que probablemente van a ver un poquito de diferencia en la iluminación. Pero bueno, quería decirles que estoy haciendo este video porque algunas de ustedes me lo pidieron. No muchas, algunas de ustedes. Yo sé que no es video de limpieza ni de organización, pero quise tomarme el tiempo para hablarles del tema de por qué mis hijos no van a la escuela y por qué yo decidí hacer homeschool o educar a mis hijos en casa. Sé que algunas de ustedes, no muchas, como les digo, me han preguntado y la verdad que no importa si son cuatro o cinco las que miran este video, lo quise hacer por ustedes porque me lo han pedido. Y bueno, yo les voy a dar a lo que ha funcionado para nosotros, a mi opinión acerca de esto y por qué lo hacemos. Quiero aclarar que no todo funciona para todas. Como yo siempre les pongo en mis videos, que la situación de todos, de todas nosotras es totalmente diferente. Yo sé que la situación de ustedes no es la misma a la mía, pero sé que muchas pueden tomar beneficio, tal vez, no sé, hay muchas de ustedes que me han dicho que han estado pensando en hacerlo, pero no se han animado. Y la verdad es que esto es algo que te tiene que venir la convicción a ti por completo. Yo recuerdo cuando yo empecé a escuchar acerca del homeschool, hace muchísimos años, nuestra hija, nuestra hija que ahora ya tiene 18 años, ella estaba todavía chiquita, y ella fue a la escuela cristiana, fue a una escuela, a un colegio cristiano, desde kinder hasta segundo grado. Después ya no pudimos pagar el colegio cristiano y tuvimos que sacarla. Yo no me sentía lista ni preparada para enseñarle en casa y la mandamos a la escuela normal, a la escuela pública, desde tercer año, me parece, hasta cuarto o quinto año, cuando ya era tiempo de que ella iba a salir para ir a la, aquí le llaman, en Estados Unidos le llaman la Middle School o Junior High, que yo creo que en nuestros países, no sé cómo le llaman en el país de ustedes, pero en México es la secundaria. Entonces, muchas familias de la iglesia donde nosotros íbamos, enseñaban a sus hijos en casa, pero yo no me sentía preparada, y yo pensaba que eso de enseñar en casa era algo súper, de un, ¿cómo se dice?, de un nivel que tenía, uno que tenía que tener muchísimo estudio, yo no me sentía preparada, no sentía que mi inglés era suficiente para ayudarla a ella, y bueno, la verdad es que, para ser honesta, casi nunca me interesé, así que mucho que digamos, a pesar de que muchas familias de ahí lo hacían, este, yo no, no estaba muy interesada, y no fue, sino por convicción propia, muchachas, que a mí me entró eso del homeschool, porque cuando ya mi hija tenía que ir, salir de la escuelita esta donde la puse, ya no podía estar en esa escuela, porque en esa escuela solo tenían hasta quinto grado, pero ellos ya no, digamos que solamente tenían grados hasta la primaria, entonces tenía que moverla de esa escuela a otra escuela para que pudiera ir a la secundaria, ahí fue donde yo me puse, y dije, una noche estaba con mi esposo, y ya no podía, ya tenía en la mente eso, ya no podía dormir, estaba pensando en que ella tenía que ir ya pronto a la secundaria, y yo ya no la quería en la escuela pública, entonces fue cuando una noche hablando con mi esposo, le dije, no sé por qué, pero yo creo que le vamos a intentar lo de homeschool, a ver qué tal, y bueno, hablamos sobre eso, y fue una, fue algo, ya era algo que toda, ya casi antes de que ella saliera de la primaria, yo ya estaba como, ya, ya lo tenía eso, ya estaba pensándolo, y pensándolo, y pensándolo más y más, y yo dije, ella no va a ir a la secundaria, ¿por qué razón? Ahora les explico por qué. Bueno, pero fue, quiero decirles más, así fue como empezó, o empecé yo, sintiendo el deseo de querer enseñar a mi hija la mayor, mi hijo todavía no nacía, el que ahora ya estoy educando en casa, ni la niña tampoco, en aquel entonces era solamente ella, el niño vino mucho ya, mucho después, pero ellos se llevan de la, ¿qué es la diferencia de edad que se llevan, hijo, ayúdame? Porque tú y Génesis, seis años, seis años de diferencia se llevan, entonces, este, no, sí, tú tienes seis años de diferencia, ok, pues, él todavía no nacía, pero, así fue, recuerdo que empecé a pedir información, y a pedir información, empecé a acercarme a las hermanas de la iglesia que tenían a sus hijos, que enseñaban a sus hijos, esas familias, hoy en día, ya sus hijos están graduados de la universidad, muchos todavía están en el high school, que sería la preparatoria, pero ellos enseñaron a sus hijos desde chiquito en casa, y ya ahorita, como les digo, ya están graduados muchos, pero bueno, ojalá que este video va a ser un poco largo, porque sería, no voy a poder abarcar todo, y no lo quiero hacer tan largo, pero quiero explicarles un poquito, así que espero que no se desanimen a mitad del video, así fue, y me acuerdo que me empecé a hablar con las hermanas, y a tomar información, y cómo era que funcionaba esto y todo, y cuando me di cuenta que no era nada grave, la verdad, yo dije, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer porque yo no quiero a mi hija ya, la razón era porque ya en la edad que ya está, la escuela pública, en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, ya no es lo mismo que eran muchísimos años atrás, muchachas, y la verdad es que uno a veces por ignorancia, uno no sabe, uno hace lo que todo mundo hace, yo he aprendido a través de los años a no hacer lo que todo mundo hace, yo no creo, ni todo lo que leo, ni todo lo que oigo, para que yo crea algo que leo, necesito probarlo, necesito asegurarme que así es, verlo con mis ojos y experimentar por mí misma, no digo que no, yo siempre busco estudios, busco, me meto, que yo necesito de algo, voy a Google, y en todas las áreas que yo pueda encontrar en el internet, busco, no me voy con una sola opinión, digamos así, y pues entonces a través de los años, pues he ido aprendiendo a hacer lo que a mí me funciona, no lo que a otros le funciona, y no a dejarme guiar, o como influenciar, digamos, esa es la palabra más correcta, yo creo que cabe, por otras personas, al principio, tal vez en algunas áreas, así fue hace muchos años, pero lo del homeschool, sí fue algo que me cayó a mí propio, o sea que no fue porque yo dije, me dijeron, no pues enseña a tu hija, no porque es, no, nadie, eso fue algo que yo recuerdo, que así me pasó, yo no podía ya casi dormir por las noches, pensando en que me preocupaba, que la niña iba a la escuela, yo ya no quería que fuera a la escuela, porque ya es una edad difícil, la secundaria es una edad difícil, donde se miran muchísimas cosas, hoy en día, en la secundaria, y ya lo que les enseñan en la escuela, lo que les permiten aquí en las escuelas hacer, y todo eso a mí me preocupaba, entonces, yo quise ver por el bien de ella, y también de nosotros, porque cuando nuestros hijos empiezan a tener malas amistades, empiezan a hacer cosas, ya que no van, ustedes saben, a desobedecer y hacer cosas, pues no nada más van a sufrir ellos, pero también sufrimos nosotros los padres, así que era más que eso, y yo estoy hablando nosotros como cristianos, como familia, porque somos una familia cristiana, entonces para nosotros, hay ciertas cosas que no aprobamos, ciertas cosas que no estamos de acuerdo, porque sabemos que no son correctas, aunque a la luz del mundo, y de mucha gente, y la gente diga, oh es que esto es así, por ejemplo, alguien el otro día, en uno de los comentarios me decía, oh pero es que tú, está muy mal que le pidas permiso a tu marido, porque estamos en el siglo XXI, y yo le dije con todo respeto, pero la verdad es que no importa en el siglo, en el que yo viva, la Biblia dice que mi esposo es la autoridad de la casa, y debajo de mi esposo sigo yo, y después mis hijos, por lo consiguiente, yo tengo que guardarle respeto, y le tengo que pedir permiso para ciertas cosas, y no solamente porque yo lo diga, sino porque la Biblia así lo dice, porque Dios dice que así tiene que hacer, y a mí no me importa la opinión de la gente, ni lo que la gente diga, ni cómo viva, y obviamente como les digo, la vida de cada uno es diferente, nuestro entorno es diferente, pero yo así es como vivo, así es como me desarrollo aquí con mi familia, y eso es lo que hacemos, y tratamos de hacerlo para el bien de nuestros hijos, pero también al mismo tiempo, porque queremos que Dios se agrade de lo que estamos haciendo, y bueno me salió un poquito del tema, pero esa fue la razón por la que decidimos hacerlo, y así comenzamos, ahora el homeschool no es para todos, nuestros hijos, muchos de los que, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes, hacen homeschool, y ustedes me dirán, pero a veces todos nuestros hijos funcionan de diferente manera, y por ejemplo la niña mayor, ella nunca le gustó el homeschool, ella nunca fue de que, ella me dice, mamá es que yo no soy, yo soy como que más de tener más actividad, de ver, de hablar, de estar rodeada de compañeros, y la verdad es que hay un error grandísimo, cuando nuestros hijos nos dicen, oh es que eso no es para mí, es que nuestros hijos no deciden, realmente nosotros somos los que decidimos por ellos, y yo cometí un error grandísimo, grandísimo, les tengo que confesar, ella estudió, la trajimos a casa, como les dije, empezamos a hacer la escuela, desde, desde quien, desde, perdón, desde las, toda la secundaria, pero si batallamos mucho, yo no voy a negar, porque era nuestra primera vez, haciendo escuela, y entonces estábamos como que así, y así no lo hacíamos, como que de una manera seria, entonces este, batallamos mucho, y al mismo tiempo, tal vez a ella como que no, no le miró, porque estaba acostumbrada, obviamente, primero fue al colegio cristiano, después a la escuela pública, estaba rodeada de niños, para ella se le hizo, un poco difícil, venir de la escuela, y luego de repente, como encajar en el, ella sola, en la casa, haciendo escuela, pero me arrepiento muchísimo, después de eso, ella quiso ir a la preparatoria, a terminar la preparatoria, en la escuela pública, y fue el error más grande, que he cometido en mi vida, y yo sé que, que ella va a ver este video, y tal vez va a decir, pero es el error más grande, que he cometido en mi vida, haberla dejado ir, a la escuela pública, o entonces, cuando ella ya, me pidió, que queriera a la preparatoria, pues, lo hicimos, pero antes de meterla a la escuela, yo me di a la tarea, de buscar qué escuela era, qué creían, qué es lo que hacían, traté de buscar, entre comillas, la mejor escuela del área aquí, y basándome en eso, este, en todo, investigué muchísimo, acerca de la escuela, antes que nada, es una escuela, donde, donde tienen, desde primaria, hasta la preparatoria, entonces, yo dije, bueno, pues, sirve de que ahí pongo al niño, y a mis bebés, la pongo a ella, pensando en que, que sería bueno, y no voy a decir, que no fue bueno, el niño, entonces, paré de enseñarle, hasta tercer grado, y él fue ahí, cuarto y quinto grado, dos años solamente fue, y, perdón, tres años, le enseñé hasta segundo, fue tres, cuatro, y cinco, fue tres años, tres años fue él a la escuela, el niño le fue bien, porque en la escuela primaria, era totalmente diferente, el ambiente y todo, a la escuela preparatoria, donde ya estaba, donde estaba mi hija, entonces, no voy a decir, que la escuela no es buena, si es buena, pero, y también otra de las cosas, que la mayoría de los maestros, eran cristianos, y la, la directora era cristiana, entonces, había muchas razones, por las cuales, yo, acepté, y decidimos, ponerla en la escuela, y darle la oportunidad, pero, después, como les digo, no resultó ser, lo que yo esperaba, entonces, decidimos, ya, ella, ella, pues ya salió, ya terminó, pero, nosotros dijimos, de regreso a casa, y no es que los niños, estaban bien, los niños, el área, ya después, para entonces, ya la niña, ya, ya, ya había nacido, ya creció, la más chiquita, y ya, ya fue ahí, al kinder 4, al 5, y primer grado, entonces, no, los niños, fueron, fueron a la escuela, les estoy contando, cómo es que, que, que sucedió todo, y fue cuando decidí, regresar, a hacer homeschool, otra vez, dije, yo, dijimos, mi esposo y yo, los niños, regresan a la casa, no más escuela, no más escuela, al menos que sea una necesidad, de vida o muerte, que ellos tengan que regresar, a la escuela, pero si no, a casa, y muchachas, tengo otra vez, lo volvimos a retomar, el niño, empezó el quinto grado, perdón, el sexto grado, el año pasado, y ahora estamos cortando, el siete de secundaria, y la niña, hizo segundo grado, y ahorita está, en tercer grado, y pues bueno, si Dios permite, lo vamos a hacer, hasta que él, hasta que se gradúe, él de la preparatoria, y la niña también, si es la voluntad de Dios, y otra cosa no pasa, pero, eso es más o menos, lo que ha pasado, ya van 15 minutos, y, ay, 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 ok, la otra cosa, que quería hablarles, del homeschool, que si es legal, alguien preguntó, que si era legal, si es legal, aquí en los Estados Unidos, hay muchos estados, donde tal vez, no se permiten, no sé, realmente, no he investigado, cuáles estados, y cuáles no, pero doy, gracias a Dios, que es Sur Carolina, o Carolina del Sur, es uno de los estados, donde se permite, el homeschool, o educar en casa, necesitamos, estar asociados, en una asociación, que te permite, o que te apoya, o que te ampara, de que tú estás enseñando, en casa, y que eso te lo hace válido, si hay que asociarse, a una asociación, lo que me gusta, es que tú no tienes, al gobierno, en tu casa metida, como en una escuela, por ejemplo, alguna de ustedes, me comentaba, que en España, no es válido, el homeschool, y yo tengo, varias amistades de España, y hablé con una de ellas, y si efectivamente, una de ellas, me dijo, que ella empezó enseñando, en su casa, desde chiquitos, pero que ya de grandes, ya no les permitieron, y otra de ellas, decidieron moverse, de España, aquí a Estados Unidos, porque ellos quieren enseñar, a sus hijos en casa, y ahora recientemente, se han movido, a vivir aquí, a los Estados Unidos, pero si, hay probablemente, país, o donde no, no es permitido, y España, es uno de ellos, una de ustedes, me comentó, y estaba en lo cierto, estás en lo cierto, yo lo investigué, y si es verdad, entonces, pero en México, es válido, hasta donde yo sé, yo tengo una amiga, que es distribuidora, en México, ella tiene, digamos que la librería, y ella, vende el material, para las familias, que quieren hacer homeschool, muchísima gente, en México, está haciendo el homeschool, no nada más, gente cristiana, pero gente, gente aquí, en Estados Unidos, muchísima gente, hace el homeschool, muchísima gente, y el homeschool, puede ser, la escuela misma aquí, cuando el niño, tiene problemas, para comportarse, cuando está enfermo, cuando hay muchas razones, por las cuales, no quiere estar el niño, en la escuela, o no puede estar en la escuela, la misma escuela pública, te dice, ok, quieres hacer homeschool, en tu casa, nosotros le vamos a proveer, todo el material, y todo lo que ocupa, y hace la escuela en casa, cómo funciona el homeschool, el homeschool, la madre, tiene que ser la maestra, ese es uno de los requisitos, que la madre, tiene que tener, por lo menos, la preparatoria, pero en muchos casos, ni la preparatoria, aquí muchas madres tienen, la verdad, que esa es una de las cosas, que doy, gracias a Dios, yo gracias a Dios, ya la tengo, me tuve que dar la tarea, pues de, de apurarme con eso, pero, yo empecé, sin tener la preparatoria, de aquí, entonces, este, pues, así me aventé, la verdad, es que me aventé, como les dije, hace muchos años, pero, no es tan requerido, no es tan necesario, la verdad, tener la preparatoria, no necesitas ser una maestra, recibida, como mucha gente cree, que tienes que ser una maestra, muchachas, la escuela, no es como uno, se la pinta en la cabeza, no es, yo lo, yo lo supe mucho tiempo, después, cómo era que funcionaba, el sistema en la escuela, y a veces nosotros pensamos, ay, es que son tantas horas, que los niños están en la escuela, y que se están metiendo en la cabeza, tantas cosas de estudio, no es así, si nos ponemos a pensar, ellos se van desde la, a las ocho de la mañana a la escuela, y salen hasta, los míos iban de las ocho, a las cuatro de la, de la tarde a la escuela, y muchachas, entre esas, eran cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, una, dos, tres, más de ocho horas en la escuela, ocho, nueve horas en la escuela, y de todas esas nueve horas, muchachas, tienen, el receso que le llaman, tienen el lonche que le llaman, tienen el desayuno por la mañana, tienen la práctica de deporte, tienen la práctica de tanta cosa, que al final del día, legalmente, y en todas las escuelas, cuatro horas de escuela, académicamente hablando, son las que toman los muchachos, cuando van a la escuela, entonces, todas esas cinco horas, no son necesarias, ni el lonche, ni el receso, ni el jugar, ni nada de eso, es realmente necesario, porque lo pueden hacer en la casa, entonces, cuando yo investigué, dije, al final del día, son solamente cuatro horas de escuela, pues ya cuando empecé a hacer el homeschool, ya fue cuando empecé a investigar un poco más, cómo era el sistema de la escuela, y es, así es en todas las escuelas del mundo, la verdad, si no hemos puesto atención en eso, deberíamos de poner atención en eso, pero fue cuando yo dije, bueno, pues entonces, ahora, la maestra no está totalmente así como de lleno enseñando al alumno, para eso tienen sus libros, tanto en la escuela como en el homeschool, en el homeschool, por ejemplo, mi hijo, mi hijo toma, porque yo ya no, ya a esta edad de él, ya no le puedo yo enseñar ciertas cosas, hay unas cosas que yo todavía sé, que me recuerdo, y yo le ayudo a él, pero él ya está tomando las clases, las toma por internet, o por, el año pasado hicimos CDs, compramos los CDs, y todas las clases, las siete materias, él tenía un maestro para cada, para cada clase, entonces, él ya tiene sus libros aquí, escucha al maestro, y al mismo tiempo tiene que contestar sus libros, hacer su, no tarea, tiene que hacer su, le llaman, a que le llaman handouts, pero digamos que, que digámosles que la tarea, pero no es exactamente tarea, y a, porque tarea es, te llevas a la casa tarea, y pasas haciendo tarea, los niños, salen de la escuela, la verdad, están ocho, nueve horas en la escuela, y todavía llegan a la casa, a hacer tarea, tienen que hacer una o dos horas de tarea, dependiendo que tanta tarea les encargan, pero eso es demasiado, demasiado, y la verdad, a veces no sabemos si realmente es, pues, para mucha gente va a decir que si es muy, muy importante, pero, todo eso que lo hacen así tan largo, lo pueden aprender en la casa, en un, en un, en un corto periodo de tiempo, y, y perdemos mucho tiempo, muchachas, para mí el tiempo es muy valioso, para, para con los niños, y muchas mamás, o muchas personas, yo he escuchado decir, ay, que se vayan, para que yo pueda descansar de ellos, y pueda, yo no, yo no, yo ahora en estos tiempos, el tiempo pasa rápido, lo más rápido, y si no aprovechamos el tiempo, con nuestros hijos, nuestros hijos crecen, y se van, y, y, y nos vamos a quedar solos, muy pronto, así es, así es la vida, y, y la verdad, es que yo trato de aprovechar, el tiempo, lo más que puedo, con mis hijos, esa es otra de las razones, por las cuales, también decidimos hacer la clase aquí, porque, nos levantamos por la mañana, temprano, a las 8 de la mañana, y ya estamos haciendo la clase, no les toma, más que 4 horas, a completar el día de escuela, mi hijo tiene 7 clases, las matemáticas, el inglés, la lectura, ciencias sociales, tiene todas las clases normales, que hay en la escuela, todas las clases, y la niña también, pero, este, todas las terminan, todas las terminamos, y ya, les do, y nos tienen que estar fajados, en un, en un salón de clase, al final del tiempo, al del, de la semana, yo ya les califico, me aseguro, yo tengo, a mi libro, donde yo voy viendo, que están contestando correctamente, la niña, yo todavía le puedo enseñar, yo le estoy enseñando, directamente, ella no está tomando, ni videos, ni CDs, ni nada, todavía no, me creo todavía, que puedo ayudarle, voy a tomar un año a la vez, este año le estoy enseñando, vamos a ver el año que viene, me lo voy a aventar otra vez, y si veo que ya, cuando yo vea, que digo, ok, aquí ya hay cosas, que ya no voy a poder, entonces es cuando, cogemos los libros, perdón, los CDs, o el material por internet, pero al mismo, pero sigo siendo responsable, sigo siendo maestra de ellos, soy responsable, de chequearle los exámenes, de darle los exámenes, aquí en la casa, de todo, de todo, pero muchachas, no necesitamos ser maestras, yo no soy maestra recibida, aunque estudié, yo no soy una, yo no estudié una carrera, no terminé una carrera, yo para enseñar, pero gracias a Dios, que no es necesario, muchas de ustedes, pensarán que las maestras, que son maestras, tienen carreras, que estudiaron tanto, no solamente estudiaron, una universidad, y con eso, sacaron una carrera técnica, de tres años, para enseñar, y eso es todo, para ser maestro, no necesitas tomar, años y años, y años de estudios, por eso es que ustedes, se darán cuenta, que una maestra, a veces en la escuela, enseña un grado, un año, y para el siguiente año, ya está enseñando tercer grado, y a lo mejor, para el siguiente, ya la cambiaron, a primer grado, y así, porque así es, no necesitas especificarte, en un grado específico, para enseñar a los niños, y hoy en día, los niños, se van enseñando, solo con los libros, ya los libros, traen toda la enseñanza, y el material, todo lo que tiene uno que hacer, es ir viendo con ellos, en el libro, que están haciendo, que lo estés haciendo correctamente, ok, que la niña no entiende, mamá, que significa aquí esto, ok, yo voy y le leo, obviamente, todo es en inglés, pero en México, y en los países, en otros países, hay material, disponible en español, yo sé de muchísima gente, que hace homeschool, en muchísimos países, de verdad, pero tengo una amiga, que ella distribuye, el material, ella vive en Campeche, pero mucha gente, yo la, yo este, yo le he recomendado, con ella, no sé si la han contactado, o no, pero personas que me han preguntado, del homeschool, y donde pueden agarrar, el material, el material que ella vende, es un material cristiano, pero, hoy en día, venden materiales, en todos lados, aquí donde yo vivo, yo compro el material, de los niños, en una universidad cristiana, aquí, que es muy famosa, en una universidad, donde vienen mucha gente, de muchos países, a estudiar, de España, de Ecuador, de China, de Japón, vienen de todo, a esta universidad cristiana, es la universidad de Bob Jones, se llama, y yo compro el material, ahí para mis hijos, pero hay otras, hay muchos lugares, donde uno puede comprar, aquí el material, y muchas escuelas cristianas, y muchos no son cristianos, no tienen que ser, pero, obviamente, nosotros si compramos el material, porque quiero estar, me asegura, que los niños, están aprendiendo, algo que es verdad, otra de las razones, por las cuales, no van los niños, a la escuela, es porque, hoy en día, los niños, les están enseñando, en la escuela, cosas que no son verdad, y yo no puedo permitir, que mis hijos, se llenen, le llene a alguien, alguien la cabeza, diciéndole, por ejemplo, que venimos del mono, o que yo vengo, en la ciencia, la ciencia, ay, se me fue la palabra, pero hoy, les están diciendo, que nosotros, venimos del mono, yo no vengo del mono, tal vez el maestro, que enseña, viene del mono, pero yo, en lo personal, no vengo del mono, yo fui creada por Dios, y soy hija de Dios, porque fui creada por Dios, pero no puedo permitirles, que vean, que el pescado, salió así, que luego, se transformó en esto, y luego, al final, se transformó en esta otra cosa, y que al final, resultó ser este otro animal, eso no es así, y yo no puedo permitir, que la gente, hay mucha gente, que no sabe, que la verdad, por ignorancia, no sabemos, pero yo, a mis hijos, quiero que sepan, la verdad, y que estén con los pies, en la tierra, de lo que es, la verdad, entonces, esa es otra de las razones, aparte, de que como les digo, muchachas, los tiempos, son malísimos, hoy en día, malísimos, y están viendo, muchísimas cosas, en las escuelas públicas, hay demasiada, cosas sucediendo, hoy en día, si ustedes miran las noticias, pero lejos de la, lejos de lo que pasa, en las noticias, de las cosas, que están sucediendo, para mí, lo más importante, es lo que les meten, en la cabeza, en la escuela, entonces, esa es la otra razón, por la que, por la que nosotros, decidimos, traer a nuestros hijos, en casa, sé que los niños, están aprendiendo la verdad, y lo que es, y aprenden, aprenden, lo que aprenden en la escuela, matemáticas, inglés, y todo eso, pero todo lo que tiene que ver con, con science, o ciencia, si prefiero que, que ellos estén seguros, de lo que están aprendiendo, no quiero que le meta, un maestro, o un libro, cosas, que no son verdad, que no son verdad, entonces, la otra cosa, me gusta, porque tú eres dueña, de tu tiempo, tú puedes hacer la escuela, en el momento, en el tiempo que puedas, no necesitas tener un horario, eso es lo bueno, de hacer, educar en casa, que tú te acomodas, en el horario, que tú puedes, por ejemplo, yo prefiero hacer, por la mañana, pero hay muchas familias, que dicen, a mí no me funciona, por la mañana, porque tengo esto, esto y lo otro, ok, entonces lo hacen, por la tarde, cada quien tiene su horario, y cada quien lo hace, de diferente manera, a mí me funciona más, por la mañana, yo por la mañana, terminan los niños de la escuela, y después, pues tenemos muchas cosas que hacer, tienen la clase, ellos tienen, la niña toma clase de piano, y toma clase de coro, el niño toma clase de clarinete, y toma prácticas de fútbol, entonces, toda la semana, yo estoy ocupada, con cosas, y aparte la escuela, y pues, bueno, la verdad es que, sí es un poquito ocupado, mi vida, a este momento, pero, trato de sacar el tiempo, y al final del día, es, es bueno, el final del día, es cansado, y así es la vida, es cansada, y muchachas, aquí en Estados Unidos, les voy a decir algo, la vida es bien corrida, bien correteada, aquí, no es como en nuestro país, que en nuestro país, tenemos un poco más de tranquilidad, aquí hay, aquí tenemos que andar corriendo, todo el tiempo, no sé por qué, pero yo siempre lo he visto así, que aquí, la vida es bien, bien, a prisa, todo es a prisa, todo es corrido, aparte de que, ya estamos en el tiempo, en el que todo es más rápido, pero, pero sí, la verdad es que, así es, bueno, la otra cosa, que les quería decir, era, es difícil, no es difícil, muchachas, no es difícil, como les digo, si alguna de ustedes, les interesa, hagan, hagan la investigación, primero, en su área, y si es permitido, en su, cuando ustedes viven, primero tienen que investigar, con la, si es permitido, la homeschool, como les digo, en España, sé que no es permitido, ya, ya ahora lo sé, en México, si sé que es permitido, obviamente, en México, la verdad que yo recuerdo, que si alguien no quería ir a la escuela, no iba, y no le decían nada, aquí en Estados Unidos, si un niño va a la escuela, y deja de ir, vienen y te empiezan a buscar, la verdad es que si te empiezan a buscar, pero si tú pruebas y dices, ok, mi hijo está estudiando, está estudiando en casa, ahora ya no regresó a la escuela, porque ahora decidimos educar en casa, ok, ellos ya te dejan en paz, doy gracias a Dios muchachas, hace muchísimos años, muchísimos años, la gente no iba a la escuela, ok, y yo sé que ustedes me van a decir, ok, pero estamos en el año 2000, y tal, 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 es verdad, pero hace muchísimos años, mi abuela aprendió a leer, y a escribir, mi madre, yo creo que en el tiempo, de que mi madre nació, yo no sé si había escuelas o no, pero mi mamá sabe leer, sabe escribir, sabe hacer cuentas y todo, antes la responsabilidad era de los padres, aprender y enseñar a los hijos en casa, entonces, poco después las cosas fueron cambiando, y le hemos dado al gobierno, la, la, como es, queremos que el gobierno nos edique, nos eduque a nuestros hijos, queremos que el gobierno nos dé todo, queremos que, y no es así, no es así, nosotros como familias, y como padres, somos responsables de, 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 pues, de todo con nuestra familia, bueno, así es, la verdad que aunque a muchos no lo vean así, así es, yo, yo sé que así debe de ser, y yo sé que muchas tal vez no van a estar de acuerdo conmigo, pero, la responsabilidad es de hoy, los, hoy en día, de nosotros los padres, educar a nuestros hijos, a que queremos llevarlos a, ni siquiera la iglesia es responsable, de que, de que los hijos, nuestros hijos vayan para que aprendan a ser buenos, no sé hacer, la responsabilidad es de nosotros los padres de educarlos, y de decirles, y de enseñarles que es lo bueno, que no es lo malo, que es lo que a Dios le agrada, y lo que Dios no le agrada, que es lo más importante, y, entonces, con ejemplo, y al mismo tiempo enseñarles a ello, aquí es donde los hijos, nuestros hijos aprenden, todo, todos los valores, aquí en nuestra casa, y ya cuando ellos salen afuera, es donde ya ellos lo van, lo van a mostrar, pero, hoy en mucha gente, hoy en día, queremos mandarlos a la escuela, para que la escuela los eduque, que los maestros los enseñen, que los maestros, y la verdad es que no es así, no lo van a aprender, mis corazones, en la escuela, no van a aprenderlo, lo van a aprender en nuestra casa, si nosotros le enseñamos todo eso en nuestra casa, ellos lo van a aprender en casa, no, la gente que piensa que van a la escuela, porque ahí van a aprender a educarse, y esto, y que lo otro, van a aprender la matemática, sumar, a leer, y escribir, pero los valores, y todas esas cosas importantes, las van a aprender en nuestra casa, y pues bueno, que más, yo sé que ya son 32 minutos, yo no sé si alguna persona, va a admirar este video, pero, sé que no cubrí todo, no todos, y va a haber más preguntas, no sé qué más decirles, hice mis notitas aquí, para darles un poquito, para no perderme, y hablarles un poquito, pero, quiero decirles, que no es difícil, que si se puede, no necesitas ser maestra, no necesitas graduarte, todo lo que necesitas, es investigar en tu área, si es permitido el homeschool, y si es permitido, solamente compras el material, de tus niños, de acuerdo a la edad que ellos, o el grado que ellos van a estar, y ahí vas a comprar, ahí los libros, le van a decir prácticamente, lo que tienen que hacer, y si tú estudiaste en tu país, o si tú estudiaste la secundaria, con la secundaria, puedes enseñar a tus hijos, de verdad, y existe el material, en CDs, hoy en día, para las edades, como les digo, yo estoy usando para mi hijo, porque él ya, un año más, y se me va para la preparatoria, entonces ya, a esa edad, ya se me hace un poco difícil, pero todavía le ayudo, todavía le ayudo, y todavía meto mis manos, todavía me llama, todavía me dice, mamá, ve aquí, ve, qué crees que es esto, y yo estoy ahí, y los dos, y no saben, pero yo al mismo tiempo, aprendo con ellos, yo he aprendido mucho con ellos, especialmente mucho de historia, he estado aprendiendo con los niños, y refrescando mi memoria, de todo lo que yo vi hace muchos años, pero muchachas, la matemática en China y en Japón, es la misma, todo se va a ver diferente, depende del grado de escuela, en que ellos estén, pero es la misma, es la misma escuela, y pues bueno, no sé qué, qué les puedo dar más, si tienen alguna otra pregunta, pues háganmela ahí abajo, trataré de contestársela, en alguno de los videos, pero no sé si voy a hacer otro video aquí, porque ya es muy largo muchachas, quise hacerlo para ustedes, que fueron como 4 o 5, las que me han preguntado, acerca del homeschool, y este, pero si quieren una pregunta directa, que tengan acerca del homeschool, ya, no llámeme, pero, suscríbanse, síganme en Instagram, yo tengo mi Instagram, ahí abajo en la cuenta, chequenla, en Instagram, y ahí me pueden mandar un mensaje, privado, yo les puedo contestar, la tengo, es bilingüe, la tengo para inglés, y para español, para mis dos cuentas, para mis dos canales, pero ustedes pueden, este, escribirme ahí, y yo les voy a contestar, si me inscriben en privado, este, que sería más fácil, que estar escribiendo aquí abajo, si alguno de ustedes, que tiene alguna pregunta directa, yo les voy a contestar ahí, ok, y este, pues no sé qué más decirle, pero esa es la razón, el homeschool es válido, y no hay decisión, la mejor decisión, que yo he tomado en mi vida, es esta, de enseñar a mis hijos en casa, la mejor decisión, que he tomado en mi vida, créanmelo, estoy contenta, paso tiempo con mis hijos, les enseño, aprendemos juntos, hijo, te puedes mover, porque tengo la vez, aprendemos juntos, este, no, qué les puedo decir, es, 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 es la decisión, que he tomado, mejor decisión, que he tomado en mi vida, estoy contentísima, los niños lo disfrutan, el año pasado, y ese son, han sido los mejores años, de verdad, los niños lo disfrutan, lo hemos estado disfrutando mucho, tenemos nuestros, nuestros, field trips, cómo le llaman, nuestros viajes también, nuestros viajes, para, 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 cómo le llaman en español, se me fue, excursión, los viajes de excursión, también, y pues bueno, es como una escuela normal, una escuelita normal, aquí en casa, yo le llamo, a, mi escuela, yo le puse a mi escuela, mi apellido es Cardeña, entonces, le puse, a, Cardeñas Academy, la academia Cardeña, o algo así, Cardeñas Academy, pero, así es como me identifico, de hecho, mi niña usa uniforme, le compré el uniforme, y ella usa el uniforme, para la escuela, aquí adentro, aunque esté en casa, y bueno, es, 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 es de mucha bendición, el homeschool, la verdad, es que he sido, gracias a Dios, que aquí es válido, pero, sé que hay muchas más preguntas, que no cubrí, yo estoy segura de eso, y que tal vez, ustedes quisieron escuchar, y que no pude hablar muchachas, pero se me fue, es más seguro, si ustedes me, me hacen la pregunta directa, y así les puedo contestar, pero bueno, las voy a dejar, porque está larguísimo el video, las quiero muchísimo, les mando un saludo, un abrazo, esos videos son con la idea de ayudar, y les estoy contestando sus, sus preguntas, en lo que yo más pueda, y pues bueno, les mando un beso, un abrazo, y nos vemos en el próximo video, bye bye.